Las 8 Bueno señor, y mañana haremos lo de matemática para variar, ¿no? Pues sí Pues es verdad Vaya, yo voy a hacer ejercicio y me voy Hay dos números complejos, tales que su cociente sea 3 Con mi permiso, ¿no? ¿Pero era? ¿Qué chulito? La suma de los argumentos ¿Qué es complicado? Ay, me he pichado con la ley Muy importante leer Bueno, bueno Esta mañana Tenía una alumna Y le ha enseñado a grabar CD ¿Cómo está? Esa jovencita que te viene a ti por la mañana Sí Con el vistas Esas mojas Ha grabado Calla, que no lo hago Usted se ha metido en el negro y grabó un CD de música Ahora le digo Vete a tu ordenador a escucharlo Va la mujer, se levanta, se pone el ordenador Se vino de escuchar Mira, mira, a ver, a ver Mira el volumen, mira, prueba otra vez No se escucha Está metido en el mundo muy media Sí, pero no, le doy no se escucha ¿Has metido el CD? No, ha metido el CD Se lo ha dejado aquí Está abierto con el CD Y yo Me he salido fuera pegabote No puede ser Me he salido fuera con la puerta abierta Por el pasillo Que no puede ser No se rían No se rían Nadie nace el señal Nadie ¿Vale? Tengo usted paciente Paso cero Entonces Yo me pongo malo Me pongo atacado Imagínate A ver, según es tú Voy, voy Es que no entiendo a ninguno Vamos a ver Yo no le voy a decir nada Pero si Llevaras todas las cosas Porque es que si le das una cosa mucho tiempo Es el segundo día que estoy haciendo esto Pero si no lo hubiera dejado No Es que lo ha mandado Pero antes ha explicado lo otro, ¿no? No Eso sí La estoy desesperando Bueno, venga Es un experto ¿Una tirita? No, no me quedo La suma de los argumentos Peter A ver, aquí dice Le llaman los números R alfa y S beta Dice que la suma de los argumentos Peter Es decir, que alfa más beta Es Peter La suma de sus módulos es 8 Es decir, que R más S es 8 Y Y su cociente Es 3 A ver Si 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 la división es 0 Tengo O sea Si la división es 0 Esto alfa menos beta Alfa dividiendo Alfa que es beta Tiene que ser 0 Alfa menos beta Algo ya no Al dividirse restan los argumentos Los argumentos Entonces si es 0 Esto menos esto Tiene que ser 0 Lo voy a poner aquí Y aquí Y la división es 3 Quiere decir que la división entre estos dos números es 3 Y me quedan 12 sistemas De dos ecuaciones Bueno, 6 entre 2 Sí, muy bien Ahora vamos a hacerlo por la cuenta de la vieja Lo hago o no, ¿no? Pues el señor López tan rápido No es necesario Está inteligente Que la he hecho sin tener... No, no, yo lo hago Yo es que soy torta Yo necesito escribir números Yo prefiero letras Hasta que se compre un piso Pero enredito nunca te compra el piso El gobierno te deja el piso Y el banco El piso nunca es tuyo El banco, el banco Mi piso ¿Qué piso es tuyo? Mañana viene el piso del banco Y este piso no es tuyo El piso del banco Voy a ahora yo a dormir Yo que veña no es tanto Eso se va a acusar en internet Tú no lo sabes ¿Qué entiendes? Eso es un piso ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Todavía hasta que el señor López Todavía Todavía Ya está Ya van a acabar Gracias Voy a parar la grabación Por favor Vamos a ver Va a comenzar Va a hacer un curso